La transición energética que se está impulsando en América Latina y el Caribe es una oportunidad única para cerrar brechas de género en el acceso a la energía y aprovechar las capacidades de las mujeres, así como promover el desarrollo profesional en ese ámbito y en el de la toma de decisiones de política energética. Coincidieron autoridades y expertos en la apertura de la primera conferencia latinoamericana de mujeres y energía, capacidades de cambio, empoderamiento, género y energía, que se realiza en la sede de la Cepal en Santiago, Chile. En la Cepal y otros organismos e instituciones de la región estamos trabajando intensamente para superar las desigualdades de género y garantizar que las mujeres tengan un papel clave en la planificación, diseño y ejecución de políticas energéticas en la región. Es una de esas iniciativas fundamentales para la transformación de nuestro modelo de desarrollo. La transición energética que se está impulsando en nuestra región es una oportunidad única para cerrar brechas de género en el acceso a la energía y aprovechar las capacidades de las mujeres, así como promover el desarrollo profesional en este ámbito. La implementación de fuentes de energías renovables y eficiencia energética no solo puede contribuir a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, también puede mejorar la calidad de vida de las mujeres, permitiéndoles dedicar más tiempo a actividades productivas y educativas. Según datos de la Cepal, 16.1 millones de personas no tienen acceso a la electricidad y 77 millones no tienen acceso a sistemas de cocción limpia, sino que usan leña y carbón, siendo las mujeres, niños y niñas las personas más afectadas por esta situación. Para Noticias 12, Luisa Centeno.